Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y en este vídeo no van a haber saludos porque es un tema muy serio que voy a contaros se trata de un chico que se llama Santi, es un amigo del canal y me pidió ayuda para ver si alguien de vosotros quiere adoptar alguno de sus animales ya que este amigo pues tiene una enfermedad y como todos toda la gente que no puede trabajar aquí en España tienen algunas enfermedades pues les dan una paga pero el otro día fue a cobrar la paga y resulta que se la han quitado se la han quitado sin ningún motivo y entonces ha quedado sin dinero para poder cuidar a sus animales que es la alegría de vivir de él vamos, lo que más quiere en este mundo son sus animales pero como no puede mantenerlos pues ha pensado que mejor estarán en otras familias, en otras cazas que puedan cuidarlos bien entonces bueno, quería pediros vuestra ayuda sobre todo a gente que sea de aquí de Valencia o que pueda ir a por él porque este chico no tiene coche no puede ir a ningún sitio a llevar los animales entonces tendríais que venir a por ellos si alguien está interesado y los quiere pues que lo deje en los comentarios y yo ya le avisaré bueno, pues os voy a dejar ahí las fotos y os voy a decir cada animal cuál es ya ha dado en adopción algunos de ellos y ahora quedan unos cuantos así que os voy a decir cuáles son por si alguien está interesado pues ya lo sabéis tiene una tortuga falsa mapa que es pequeñita aún muy simpática yo la he visto en algunos vídeos y la verdad es que no tiene nada de miedo que se llama Misil luego tiene otra de orejas rojas que se llama Cera y luego le quedan también dos perros uno de ellos es un cruce de American Stamford con dog argentino que se llama Thais es blanca y negra como podéis verlo tiene dos añitos está castrada y tiene mucho carácter con los animales pero con las personas es buenísima luego tiene otro perro que es un American Stamford se llama Tyson tiene tres años y es un pedazo de pan bueno los dos son un pedazo de pan lo que pasa es que uno tiene un poco de problema con otros animales que al mío por ejemplo a mi pastora alemán le pasa lo mismo no puede ver a otros perros que sean dominantes eso pasa muchas veces pero luego con las personas pues son súper buenos estos dos perros son muy buenos con las personas así que bueno pues estos son los animales que tienen adopción si alguien puede ayudarle o puede compartir este vídeo para que para ver si alguien puede quedarse con estos animales ya que él no tiene dinero económicamente ahora para tenerlos pues quiere que estén pues bien como normal como me pasaría a mí con mis animales que si no pudiera darles de comida pues me gustaría que estuvieran pues en un sitio donde los cuidaran bien así que eso es todo amigos ya sabéis dejad los comentarios y si hay alguna novedad yo avisaré a Santi y bueno pues eso es todo dale like suscribiros si no lo estáis y hasta otro vídeo amigos chao a attert a a a a a a Gracias por ver el video.